La Fiscalía del Estado de Guanajuato habría no recabado la información dentro de la carpeta de investigación que se sigue en contra de la delegada de la comunidad de Río Laja, María del Refugio Cruces Guerrero, y el subdelegado Sadam Enríquez Cruces, quienes son acusados de impresión de documentos falsos y utilización de estos para uso propio. La Fiscalía había determinado el 9 de noviembre del 2023 que al ser servidores públicos no podía ejercer acción penal en contra de los acusados y que tendrían que ser sancionados con respecto a lo que indican los reglamentos internos del municipio. Sin embargo, esta determinación fue revocada, ya que la Fiscalía no habría fundado esta determinación dentro de los parámetros normativos que deslindarían a esta actividad como un delito y que independientemente de ser servidores públicos, sí se les puede imputar responsabilidad penal. ¿Pero cómo se dio esto? La Administración Municipal 2021-2024 habría denunciado y presentado pruebas de cómo se realizaban cobros por la utilización del Panteón Municipal de Río Laja y se entregaban documentos presumiblemente falsos que contaban con los emblemas institucionales de la propia Administración. De dichos cobros jamás se informó a la autoridad municipal y se desconoce su uso y disposición. De la misma forma, resalta dentro de la audiencia que se señalan como autoridades indígenas, siendo que para ello no presentaron alguna documentación que les dé validez oficial y solo una carta donde se autodenominan autoridad tradicional. De esta manera, ahora la Fiscalía está obligada a realizar investigación completa de los hechos expuestos y deberán decidir si se ejercerá acción penal o no, basado en pruebas fehacientes de los hechos expuestos por parte de la parte ofendida. De ser cierto, estaríamos hablando de un acto de corrupción, usurpación de funciones y falsificación de documentos. Si necesitas más información, dirígete a www.másdeacá.com